Escucha bien la historia que te voy a contar, la historia de este disco que es el Máquina Total. El Máquina Total Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue y desde entonces yo solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él Se fue, se fue Se fue, se fue Máquina Total 7 Se fue, se fue Just as long as I stay I'll be waiting I'll be waiting I'll be waiting I'll be waiting Hide, 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 sing it, hide, hide, hide Listen for my love and I can't let go Cause I feel you tonight Cause I feel you tonight Cause I feel you, feel you Tonight I feel you Cause I feel you, feel you tonight I'll be waiting I'll be waiting Let it rip Hola y va, hola y va, hola y va, hola y va, siempre dando botes Tecnosca, aquí está, aquí está, aquí está, siempre conservan yo, Johnny Tecnosca Y ahora me despido, me tengo que marchar, porque aquí acaba el maquinato tal, ¡ah! ¡Ah!